Más información www.más.org La idea surge, bueno, hacer un evento, bueno, yo me dedico a organizar eventos deportivos y buscaba hacer un evento diferencial, entonces, dándole muchas vueltas, pues se me ocurrió con esta idea y también buscando este entorno, el entorno rural, este pueblo que une un poco ambas cosas, que sea algo diferente en un entorno diferente que no es una ciudad u otro espacio. Es construir barcos de cartón, con cartón y cinta adhesiva, luego la organización da eso, cartón y cinta, y luego ya cada uno, pues eso, viene con sus complementos, con sus ideas y un poco, claro, lo bonito es que tienes que pensar previamente lo que vas a hacer, o simplemente poner cinta y cartón y punto. Como podéis ver, hay diseños muy originales. Hay dos categorías, digamos, a mejor barco, o sea, lo que es el más original, que antes de bajar al río hacemos la votación, y una vez que hacemos la votación ya es lo que es la carrera de pura y dura, que es tipo contrarreloj, van saliendo por orden cada barco y cronometramos. Entonces, el que recorra el circuito, el recorrido en menos tiempo, gana. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias!